Él ha prometido que todo lo que pidamos por esta divina llaga lo concederá, la llaga del hombro de Jesús. San Bernardo le preguntó al divino Salvador, ¿cuál fue su dolor en la pasión más desconocida por los hombres? Jesús le respondió, tenía una llaga profundísima en el hombro, sobre el cual cargué mi pesada cruz. Esa llaga era la más dolorosa de todas, los hombres no la conocen, honrad pues a esta llaga y haré todo lo que por ella pidas. Oración Oh amado Jesús, manso cordero de Dios, a pesar de ser yo una criatura miserable y pecadora, te adoro y venero la llaga causada por el peso de vuestra cruz, Jesús, que abriendo vuestras carnes, desnudo los huesos de vuestro hombro sagrado y de la cual vuestra madre dolorosa tanto se compadeció. También yo, oh carísimo Jesús, me compadezco de vos, y desde el fondo de mi corazón te glorifico y te agradezco por esta llaga dolorosa de vuestro hombro, en la que quisiste cargar vuestra cruz por mi salvación. Ah, por los sufrimientos que padeciste y que aumentaron el enorme peso de vuestra cruz, ruego te con mucha humildad, ten piedad de mi pobre criatura pecadora, perdonad mis pecados y conducidme al cielo por el camino de la cruz. Se rezan siete aves marías y se agrega, Madre Santísima, imprime en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Indulgencia de trescientos días Oh, dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Indulgencia de cien días Dijo el santo Padre Pío, reza y no te preocupes, Dios siempre escucha. Dijo el santo Padre Pío, reza y no te preocupes, Dios siempre escucha. Indulgencia de trescientos días Indulgencia de trescientos días Dijo el santo Padre Pío, reza y no te preocupes, Dios siempre escucha. Gracias por ver el video.